O se mantenga esto. Hay que evolucionarse. Hay que innovarse. Le hace un nido en sus brazos. Le cuenta cosas del campo. Y empieza a hablarle de amor. Y si entra la guayna a suspirar. El campanea a su silo. Que está al oscuro esperando. Para arrancar la pasión. Campaneta, vení, contale a la gente. Cómo se bailan corrientes. El chamamé del amor. Campaneta, vení, contale a un cielo lleno de estrellas. Te llevará la más bella. Bailarín zapateador. Que dice el que pactó en el Iberá. Con el pombero de allá. Que a los baileis a ver. Le dejó tabaco de mascar. Y un talero de seis. Con cabos de guayabí. Que el pomberito le enseñó. Su bailará con pasado. Su zapate igual tan negro. Y su floreo al hablar. Para que la guayna nunca haga más. Se quiera ir de su lado. Y quede en el rancho esperando. Para vivir el amor. Campaneta, vení, contale a la gente. Cómo se bailan corrientes. El chamamé del amor. Campaneta, vení, contale a la gente. Te llevarás la más bella. Bailarín zapateador.